...tanto, siguen los dramas, 59 colombianos están literalmente atrapados en Egipto. El gobierno de ese país cerró sus fronteras, tenían como plan de retorno este sábado 21 de marzo... ...y pues le están pidiendo a la Cancillería Colombiana adelantar diálogos para que puedan retornar. Andrés, ¿qué le dijeron? Pues Jonathan, bastante preocupados están los connacionales porque dicen que literalmente están atrapados en el Cairo... ...debido al anuncio que en las últimas horas hizo el gobierno de Egipto de suspender todos los vuelos comerciales. Hacen un llamado con urgencia a la Cancillería Colombiana y aseguran que hay más de 40 adultos mayores allí en este grupo... ...que requieren medicina con urgencia. El pasado 3 de marzo, un grupo de 59 colombianos salió hacia Egipto en un viaje de peregrinación, pero ahora están atrapados. Por cuenta de las medidas que están tomando el gobierno egipcio y de Estambul para contener la epidemia del coronavirus... ...nuestra única opción ante la imposibilidad de adelantar nuestros vuelos es pedir ayuda humanitaria al gobierno colombiano. Entre ellos hay 43 adultos mayores que necesitan con urgencia medicamentos específicos. Llevaron los medicamentos necesarios, pero hay personas mayores de edad que sí necesitan medicamentos y allá no tienen cómo conseguirlos. Aseguran que la aerolínea en el Cairo cerró los vuelos sin previo anuncio. Con el hotel. Pues por ahora como ya no hay casos todavía de coronavirus, pues están tranquilos por ese lado. Pero como ya cerraron fronteras y cerraron todo, pues eso es lo que les preocupa. Los colombianos atrapados en el Cairo piden ayuda a la Cancillería colombiana. Los términos de nuestro contrato con el hotel se vencen el día 21. Sabemos que Colombia va a cerrar las fronteras también para todos los países. Entonces es urgente poder ingresar porque ya no tenemos dinero. Y pues quedarnos un mes aquí más por fuera serían costos grandísimos y los medicamentos de la gente se terminaron. Entonces es urgente esta ayuda. Por favor, estamos pidiendo lo más pronto posible ayuda de nuestro gobierno. Gracias. En Egipto se suspendieron desde el mediodía de este jueves los vuelos comerciales hasta el próximo 30 de marzo. Mientras que en Colombia la medida empezará a regir desde el lunes 23 de marzo por un periodo de 30 días. Y en Perú, y en Perú también hay más de 80 colombianos que permanecen atrapados. ¿Cuál es esa situación de los connacionales en el vecino país, Jessica? Buenas noches. Jonathan, estos connacionales están pidiendo que la Cancillería les ayude para regresar al país. Sin embargo, la medida del presidente es estricta. La medida del cierre de vuelos internacionales a partir del lunes decretada por el presidente Duque tiene en jaque a más de 80 viajeros colombianos que se encuentran en Perú. Alguna colaboración que se pueda tener desde la Cancillería para hacer algo, que vengan a buscarnos y poder regresar a nuestro país y así no estar tan expuestos acá en esta ciudad tan turística. Nosotros llegamos el viernes 13 de marzo por motivo de vacaciones y teníamos planeado nuestro regreso el 20 de marzo, este viernes 20 de marzo. Entre los afectados está una pareja de adultos mayores. Los medicamentos que necesitamos por ya ser de tercera edad se están agotando y solicitamos a ustedes la más pronta ayuda que nos puedan colaborar. Indican que les falta comida y dinero pues habían planificado su viaje para determinado tiempo. Si estamos en Cusco somos aproximadamente 80 personas, queremos que por favor la embajada nos ayude para hacer un traslado a Colombia. Por favor colabórenos, estamos sin comida, estamos sin dinero, por favor colabórenos. La Cancillería respondió. Los siguientes días nuestros consulados enfocarán todos sus esfuerzos en orientar a con nacionales que se encontraban temporalmente de viaje en el exterior sobre los canales de atención que las aerolíneas hayan dispuesto para la atención de casos con miras a una eventual reubicación en los vuelos comerciales que quedan disponibles. Acuden al gobierno para que les garantice su regreso a casa. Sin embargo, la decisión del presidente sigue en fin.